Hola jefes, bienvenidos a un nuevo programa de Soy Mi Jefe, donde os ayudamos a montar vuestro negocio y perseguir vuestros sueños. Yo soy Marta Emerson y hoy vamos a hablar de ventas online. Vamos a sentar las bases de unos cuantos conceptos que tenéis que empezar a conocer. Empezamos. Si quieres vender por internet hay tres conceptos que tienes que tener claros y empezar realmente a formarte en ellos. El primero es el SEO. Cuando hablamos del SEO hablamos de posicionamiento en buscadores. Es decir, que cuando alguien ponga una palabra clave sobre nuestra temática, por ejemplo, entrenador personal puertollano. No se encuentre entre las primeras posiciones de Google. ¿Y por qué es importante estar entre las primeras posiciones? Bueno, pues porque la gente cuando busca algo normalmente entra en los contenidos que salen al inicio. Nadie se va a la página 2 o 3 o 4 o 10 de Google para seguir buscando. La realidad es que nos quedamos siempre en esos primeros resultados. Nuestro objetivo, por lo tanto, es optimizar nuestra web y cada una de las páginas de nuestra página web con palabras claves adecuadas para que nuestra audiencia realmente nos encuentre de forma orgánica. Es decir, sin pagar por publicidad. El primer buscador, el más importante, por supuesto, ya lo sabéis, es Google. Y el segundo buscador más importante es YouTube. Sí, YouTube, el de los vídeos. La gente busca mucho contenido en vídeo, por lo que si en tu negocio quieres abrir un canal YouTube, te ayudará mucho para que tus clientes también puedan encontrarte. Recordad, si la gente no nos encuentra, no encuentra nuestros contenidos, nuestros productos, no nos va a comprar. Hemos de estar visibles, ponernos delante de nuestros potenciales clientes. Si no, ya podemos tener el mejor producto del mundo que si la gente no nos encuentra, no nos va a comprar a nosotros. El punto número 2 es el de marketing de contenidos. Dicho todo esto, me lleva precisamente al marketing de contenidos, que para mí es uno de los elementos cruciales precisamente para hacerte visible y poder crear una comunidad y ponerte delante de tu cliente. Se trata precisamente de crear contenidos de calidad alrededor de tu nicho, de tu sector. Es decir, si eres entrenador personal, se trata de crear posts en un blog o vídeos en un canal YouTube sobre consejos de fitness y de nutrición. ¿Por qué? Pues porque tus potenciales clientes entran cada día a Google o a YouTube y escriben. Por ejemplo, cómo adelgazar los brazos, cómo perder peso, recetas para comer sano. Y si has trabajado bien tu estrategia de contenidos, tus potenciales clientes te podrán encontrar, conocerte, ver qué consejos das, cuáles son tus valores como marca, verán si les gustas como experto. Y te puedes colocar como referente para ellos. ¿La consecuencia cuál es? Pues que consigues seguidores de tus contenidos y los puedes transformar en clientes. Y el punto número 3, la publicidad online. Y por supuesto, si queremos vender online, no podemos pasar por alto la publicidad online. Creamos anuncios con el objetivo de atraer la atención de nuestro potencial cliente y que cuando le dé al clic a ese anuncio, lo enviemos a una página de aterrizaje, que es una página web donde esté nuestro contenido. Por ejemplo, un post donde explicamos un problema, el problema que estamos solventando y la solución. O bien lo enviamos a una página de ventas para comprar un producto o lo enviamos a ver una oferta gratuita, que después podamos trabajar para después venderles. Detrás de cada anuncio debe haber una estrategia, un embudo de ventas. Esto el embudo de ventas lo vamos a ver en próximamente, en un próximo programa, que os lo explicaré en detalle porque es muy importante. Pero con lo que quiero que os quedéis hoy es con que 1. La publicidad te permite pagar por enviar tráfico a tu web, es decir, enviar visitas a tu web. Y 2. Que puedes empezar a predecir cuánto dinero necesitas invertir y cuánto dinero podrás obtener con tus ventas. Y os voy a poner un ejemplo. Lo ideal es combinar una buena estrategia de SEO con publicidad online. Y si me preguntas qué plataformas utilizar para hacer publicidad os diría sin duda que para mí la mejor combinación es Facebook Ads y Google Adwords. Con esto hemos analizado hoy tres conceptos muy importantes para vender online. El posicionamiento SEO, el marketing de contenidos y la publicidad con Facebook Ads y Google Adwords. Para empezar a vender necesitarás tener una web optimizada, una estrategia concreta, un público objetivo también muy concreto, un mensaje para este público, una lista de emails y un buen embudo de ventas. Envía entonces todas tus preguntas concretas a soymijefe arroba y más tv punto es y os iré respondiendo aquí como es el caso hoy de julia rodríguez que nos envía esta pregunta hola julia si quieres vender por internet yo te recomiendo que inviertas en tener una web bien optimizada para que el usuario pueda encontrarte y comprar desde ahí desde tu web tu web es tu casa tu web es como tu tienda física debes cuidarla y potenciarla al máximo una cosa es vender sin un plan de y de forma ocasional pero otra muy diferente es tener un negocio que facture de forma consistente todos los meses y para ello si necesitas tener una web no podrás hacerlo de forma eficiente solo con una página de facebook o con un whatsapp por ejemplo como hay negocios que hacen pero si quieres facturación consistente necesitas realmente invertir en tener una web jefes y nos vemos la semana que viene con un nuevo programa donde vamos a hablar sobre facebook ads y os voy a explicar el error más importante que cometen la mayoría de personas cuando empiezan a hacer anuncios ahora sí nos despedimos con la frase del día si quieres vender online tendrás que invertir en publicidad y crear una estrategia para ser consistente con tus ventas ahora sí hasta la semana que viene jefes no